Esta revista de martes y ya estoy recibiendo a otro muy buen amigo del programa y en lo mío personal también, Carlos Alfredo Cedeño, bueno, especialista en comunicación del archivo histórico de nuestra ciudad, que también es parte de la familia allá de Frecuencia 12. Así mismo, ya muchos años en la revista. Gracias por estar con nosotros. Bueno, próximamente, ya yo lo adelantaba, el día 9 es el Día Internacional del Archivo, ¿verdad? Sí. Entonces, estarán desarrollando también diversas actividades ahí en la Cede, coméntame. Sí, Adriana, como bien acabas de decir, el próximo 9 de junio es el Día Internacional del Archivo. Significar y aclararle a los amigos televidentes que es el día 9, el Día Internacional del Archivo, y el día 3 de noviembre es el Día del Archiverio Cubano, que las personas a veces se confunden. Conjunden un poquito estas fechas. Entonces, realmente el Día Internacional del Archivo se celebra por petición en un congreso que se hace en Viena, en el año 2008, a petición de los participantes en este congreso, pues se instaura esta fecha como Día Internacional de los Archivos, se celebra por primera vez en este año. Estaremos desarrollando específicamente, decir, que el Archivo Histórico Provincial de Granma contó, o fue, la persona que se encargó del rescate de la memoria histórica, en primera instancia fue recordando la calle. Fue el que se interesó por rescatar, incluso fue a España, y buscó allí en los archivos, buscó documentación de acá de la ciudad, la atesoró, que fue bibliotecario también, que hoy estamos desarrollando, conmemorando el Día del Bibliotecario. Y luego José Manuel Carbonell Alar, que es la personalidad que prestigia con su nombre en esta institución, se interesó por la preservación de la memoria histórica, decir además que contamos con un total de 46 fondos documentales, dentro de ellos el Ayuntamiento Municipal Bayamo, donde se recogen los periodos de la colonia y de la nocolonia, también la Asamblea Provincial del Poder Popular, provincial y municipal. Son algunos de los fondos que tenemos en la institución, así como el fondo también, los notarios. Toda la historia de nuestra ciudad está allí. Exactamente, de la ciudad y del territorio. Los archivos son piedra angular para el desarrollo social, político y económico de un territorio, de una nación, de un país. Y nuestra función principal es rescatar, custodiar y difundir el patrimonio histórico documental. Bueno, con respecto a esto y muy a tono con la efeméride, el próximo 9 de junio estaremos desarrollando una jornada de puertas abiertas en toda la red de la provincia, dígase, acá en Bayamo, en la sede del Archivo Histórico Provincial, así como en el resto de los archivos históricos municipales, Jiguaní, Manzanillo y Niquero. Estaremos desarrollando este espacio, puertas abiertas, al unísono. ¿Dónde será y en qué lugar específicamente aquí en Bayamo? Aquí en Bayamo, en el parque más conocido, el parque de los coches, frente a ahí en la calle Maceo, frente a la sede del Archivo Histórico, estaremos desplegando todos los grupos de trabajo, dígase el grupo de servicios informativos, el grupo de informatización, el grupo de conservación y restauración y el grupo de procesos técnicos. ¿Qué estará pasando ese día, Alfredo, para que las personas conozcan y lleguen hasta allí? Exacto. Ese día hay todos estos grupos, los que trabajamos, los que colaboramos en el Archivo Histórico, estaremos interactuando con el público para que ellos conozcan cómo, todo lo que realizamos, toda la actividad que realizamos en la institución. Específicamente, tenemos varios invitados. Entre estos invitados, tenemos estudiantes de la carrera de técnico medio de gestión documental, de acá, de la ciudad de Bayamo, del Centro Politécnico Industrial Conrado Miral en Leme, también de la carrera de gestión sociocultural para el desarrollo. Esto es una importante iniciativa para que estos estudiantes ya se vayan relacionando, familiarizando con todo el trabajo que realizan los archivos. Exactamente. Desde el punto de vista, como un ejemplo, cuando llega un documento al archivo, cómo llega, si es a través de una transferencia, cómo se realiza ese proceso. El tratamiento que se le da. El tratamiento que se le da, específicamente por el grupo de conservación, el grupo de procesos técnicos, que es uno de los grupos, todos son importantes, pero este grupo, precisamente, es el que realiza este procesamiento científico-técnico, porque son los que hacen ese tratamiento, ese documento, para que esté al alcance de los usuarios, que puedan manosear, que puedan interactuar, que puedan conocer, y que, por supuesto, el principal objetivo es la conservación, y la preservación de ese documento. Entonces, esto será lo que estará pasando acá, en el archivo histórico, el próximo jueves, Puertas Abiertas. Incluso también tenemos invitados, aparte de los estudiantes de las carreras de gestión documental y de gestión sociocultural para el desarrollo, también especialistas de los museos provinciales, de la Casa Natal, de la Casa de la Nacionalidad. Son varias instituciones las que están invitadas para desarrollar Puertas Abiertas, y todo el público, de las personas que estén pasando por allí, porque estaremos interactuando, realizando preguntas, juegos de participación, también, además, como iniciativa de la efeméride, y para interactuar y poder que las personas conozcan. Es importante eso, Alfredo, que las personas conozcan, porque muchas veces pasamos por allí, por el archivo, o solamente las personas interesadas por su trabajo, y demás, en un momento determinado, pues conocen cuál es la función que realizan en los diferentes archivos de nuestra provincia. Y creo que este es un momento importante para que el pueblo llegue hasta allí y conozca cómo trabajan ustedes, cómo funcionan, y cuál es su objetivo fundamental. Claro que sí, porque tenemos una función importantísima, porque si no custodiamos y conservamos la historia, ¿cómo entonces las futuras generaciones conocerán? Es lo que hicieron, lo que nos antecedieron, y lo que nos corresponde a nosotros continuar haciendo. Claro que sí, bueno, pues muchas felicidades acá desde nuestro programa para todos los trabajadores del archivo, de la red de archivos de nuestra provincia, porque sabemos que no es solamente, como tú ya decías, el de aquí, de la ciudad de Bayamo, ese que conocemos allí en la sede. Así mismo, pues hago extensiva esta felicitación, como acabas de decir, a los de aquí de Bayamo y al resto de los municipios de los archivos históricos municipales. Y bueno, la invitación está hecha, voy a reiterar la invitación para el jueves 9 a las 9 de la mañana. Claro que sí, todos los amigos televidentes que quieran compartir con nosotros, pues ya saben que en el Parque de los Coches estaremos este 9 de junio, por el Día Internacional de los Archivos, con este Puertas Abiertas para que conozcan sobre el trabajo de la archivística aquí en Gran Amar. Qué bien, que sabemos que es un trabajo muy serio y muy seguro. Así mismo. Gracias a ti por estar una vez más acá con nosotros, la felicitación reiterada para todos ustedes. Y bueno, quiero comentarles que Peña de Parcón, el chico del sentimiento, está realizando su peña en el Parque Juan, Clemente Zenea, como es habitual. Esto será el 12 de junio a las 4.